¿Cómo registrarse a un curso del Campus Online de LACNIC? Si no eres miembro de LACNIC y quieres registrarte a un curso del Campus Online, ingresa al link eventos.lacnic.net. Busca el nombre del curso que deseas realizar y haz clic en Registrarse. Si es la primera vez que ingresas al sistema de eventos de LACNIC, deberás completar el formulario para usuarios nuevos con todos los datos solicitados. Posteriormente, verifica que tus datos sean correctos y haz clic en el botón Siguiente. Si ya te has registrado anteriormente en algún evento de LACNIC en el sistema de eventos, ingresa a tu usuario y contraseña y haz clic en el botón Siguiente. Si estás registrándote al curso de IPv6 básico, has completado el registro. Para el resto de los cursos, has realizado la primera parte de tu registro. Para completar el proceso de registro, es necesario realizar el pago de tu matrícula. Para esto, haz clic en Pagar con tarjeta de crédito y te redirigirá a la página de PayPal para efectuar el pago. Una vez realizado el pago, habrás completado tu registro y recibirás un correo de confirmación. Un día antes del comienzo del curso, recibirás a tu cuenta de correo el link de acceso al Campus Online junto con tu usuario y contraseña, que te permitirán acceder al curso al cual te has registrado. Ahora puedes comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!